Si nos ponemos a hacer una lista de series y películas insólitas de la Argentina, podemos descubrir un patrón bastante particular. La impresionante serie de acción contra fuego es de Buenos Aires, Drácula con Carlin Calvo es de Buenos Aires, el 100% de las novelas de Suar son de Buenos Aires. Otro día le puso Piambrín a un preservativo y lo tiró contra el pizarrón. Lo mismo pasa con las películas como Bañeros 5, que es de Buenos Aires, Socios por Accidente, que es de Buenos Aires, todas las de Juanita Viale, que son de Buenos Aires, y la filmografía entera de Pantera, que por supuesto es de Buenos Aires. ¡Macho es el que controla los impulsos, no el que patalea como un bebé! ¿Conspiración? ¿Casualidad? ¿Un plan de las élites porteñas para dominar al país a través del cine y que toda Argentina pida empanadas en frasco? Todo es posible. ¡Como sí o como no! Por eso hoy nos vamos a poner más federales que nunca. Vamos a abandonar a la capital para poner la vista en el interior del país y analizar la industria audiovisual de otras provincias, más precisamente de la República Occidental del Tucumán, un lugar que nos regaló a Palito Ortega, la Bomba Tucumana, Mercedes Sosa, la Casa de la Independencia, las Ruinas de Quilmes y uno de los acentos más característicos de la Argentina. Hacelo acá, la adorno, yo toco hace acá la cabeza. Y para poder valorar la excelente industria cinematográfica tucumana, nos vamos a sumergir en las historias de sucesos familiares. Un programa de televisión que con pequeñas historias sobre la vida cotidiana, nos deja en cada capítulo enseñanzas de todo tipo, desde cómo actuar si te secuestra una banda de malegos, hasta qué hacer cuando tu suegra te rompe las bolas. Así que pongan Luna Tucumana en Spotify, siéntense frente al televisor con un plato de humita y prepárense para viajar al norte de Argentina con la primera historia de sucesos familiares que arranca con una tremenda y divertida cortina musical que de la nada se pone un poco sombría. Del humor vamos a pasar en el día de hoy al suicidio. Una chica tucumana arregló unas citas ciegas por Facebook con un desconocido. El tipo aparece en un auto rojo y ni bien empiezan a hablar, ya escuchamos un comentario que nos enciende la primera señal de alarma. El tipo le dice que la quiere llevar en el auto y ella dice que no y él le dice que sí hasta que la chica acepta y a nosotros nos sigue pareciendo sospechosa la insistencia. Y todas nuestras sospechas de que el tipo de Facebook era gente mala eran ciertas porque ella se sube súper confiada al auto cuando de repente... Nos vamos una semana para atrás en la historia, en el momento en que la chica estaba segura en su casa y recién se ponía a chatear con su secuestrador. Mientras eso pasaba, los tipos andaban reocupados con su trabajo de secuestrar gente porque levantaban mujeres en una plaza a plena luz del día. Y ustedes pensarán que la tarea de mantener una industria de secuestros los dejaría exhaustos, pero los tipos son recontraplicados en su trabajo y al toque nomás ya están entrevistando a su futura víctima. Bastante bien con el perfil. Así que con la historia de ir a firmar unos papeles, le dice a la madre y a la hija que lo acompañen hasta su auto y de ahí se van a su casa y le dice que le va a conseguir un trabajo, pero todo es una trampa porque de repente... Vamos a ver, te voy a contar todo. ¿Qué ha hecho a mi mamá? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Mirá! Así que el secuestrador que ahora tiene tres secuestradas en la casa aprovecha para sumar un punto con su jefe y lo llama para contarle que todo salió de diez. Sí, sí, el trabajo ha salido espectacular. ¡Espectacular! Y por lo visto el editor de la serie había hecho un curso de edición de video en Tucumán porque mientras el secuestrador habla, él aprovecha para meter todas las transiciones que aprendió en el moviemaker. Toda sobre el lugar. Che, ¿y a dónde la van a llevar? No, no me vengas aquí a pijotear con la... Bueno, sí, vos te reís, ¿no? En un lugar de la casa están la morocha que levantaron en la calle, la nenita y la madre que hasta ahora ni se enteró que la tienen secuestrada. ¡Oh, no! ¿Anestesiaron a papá? ¡Claro que no! Y por más que los tipos sean buenos engañando y raptando a la gente, lo que sí nos hacen también es cuidar que no se les escapen porque la chica le pregunta si puede ir al baño y aprovecha para rajarse a la mierda. ¡Cuándo termine quiero ir! Se vive en momentos de enojo en la casa cuando el delincuente se entera que se le escapó la secuestrada. ¡Anda ahí por el fondo se debe de escapar! ¡Vamos! ¡Por acá! ¡Aquí por la moto! ¡Por acá! ¡Anda! ¡Por ahí por el fondo, estúpido! Pero bueno, en la siguiente escena también se liberó la madre con su hija y está dando una entrevista a lo más pancha así que no sabemos cómo escaparon. ¿Qué pasó con los tipos o cómo terminó dando una entrevista por lo que vamos a tener que inventar el final con nuestra mente? ¡Bueno, usen la imaginación, por favor! Y el diálogo de la víctima contando su experiencia deja un gran mensaje sobre el peligro de los secuestros y el tema de la trata de personas y el riesgo de conocer gente en redes, pero bueno, no ayuda mucho que el video termine con los actores cagándose de risa. Nada de eso importa. Lo que importa es que ahora tenemos que cambiar de historia y también de temática porque llega el momento de ver el episodio Niño Tirano, una ficción atrapante que les va a servir a todas las mamás y los papás del mundo en la difícil tarea de educar a sus hijos. ¡Dejen de ser pelotudos los padres! ¿Cómo que cambió? ¡Ahora el hijo manda! ¡Manda las pelotas! Un asistente social aparece en una casa donde una pobre madre sacrificada tiene una tremenda denuncia para hacer. Su hijo es un pelotudo. Ya no me respeta, me grita, no me hace caso, no se quería bañar, no quería hacerme ni un favor de comprarme algo. Es insoportable. ¡La criatura estúpida! Y ustedes estarán pensando ¿por qué toda la responsabilidad cae sobre la pobre madre y no aparece una figura paterna para darle un buen correctivo al pendejo? Pero la señora nos explica el motivo de por qué el padre se fue a la mierda. La última vez que su papá quiso ponerle el límite le dio con un bate de béisbol en la cabeza. Es hora de conocer al famoso niño tirano del título cuando el asistente social decide ir a hablar con el pibe pero el chico no le da ni bola porque está jugando a la play. Muchachito, ¿van a comer algo? ¡Primer nivel! Chico, hice una sopa, muchacho. ¡Vengan, guacho, farra! Como el niño tirano no le da ni bola a la pobre madre sacrificada ni al asistente social deciden ir a una instancia superior y llevan el reclamo a un juez de Tucumán. Y si al pibe le chupa un huevo lo que piensa la madre imagínense lo que le puede importar a un juez que al toque nomás lo reja la mierda. No importa un carajo, tómate elate, dice. Pero antes de echarlo a todos el tipo decide poner un poco de cordura a la trama y le tira la posta a la señora. Su hijo es un manipulador. Usted y su marido lo han criado sin responsabilidades. Pasa un tiempo en nuestra historia y nos enteramos que la madre en vez de educarlo al pibito decidió no verlo más. Lo echó de la casa y le alquiló un departamento con cosa de tenerlo bien lejos. Y hasta acá todo bien con la historia pero igual me queda la duda de si no pasa nada en Tucumán o no hay problemas más graves para que un juez se encargue de un pendejo malcriado que tiene sucia la pieza. Y loco, póngase a laburar, loco. Ok, el país no le necesita. Vaca de bajos, forros. Pero bueno, al parecer el juez no tiene nada que hacer entonces decide hacer una conciliación entre hijo rompepelotas y madre desesperada y acá sí que agárrense y preparen el tímpano porque se viene la gran batalla final entre todos los implicados. Eso que usted me está diciendo a mí se lo tiene que decirle a él porque no lo molesto. Yo lo que quiero es que él obedezca, aprenda a la casa. Yo estoy bien. Cuando seas más grande en el presidente vas a dar cuenta de lo que yo quiero y eso a usted le parece que es molestar. ¡Basta! ¡Por favor, basta! Y el juez tucumano, bien porque es la figura de autoridad o bien porque no quiere que le hinchen más las bolas, pone un poco de cordura y tira una solución que deja contentos a todos. Vos ponés tu parte, tu mamá pone su parte y así construimos algo que se llama recuperar el vínculo familiar. ¿Cómo tu hijo por ser hijo te va a pedir plata toda la vida? ¡Loco! ¡Que laburen si quieren plata! ¡Andá a laburar la concha tuya! ¡Sí, así tenés que decirme! Así que bueno, ese es el desenlace y la enseñanza de esta historia. Si tenés un hijo rompepelotas anda a hablar con un juez federal que te diga que te tranquilices. Y si vos te conmoviste hasta las lágrimas con esta emocionante historia familiar otra vez te digo que no te preocupes porque a los 30 segundos aparecen los actores riéndose y mostrándote los errores de la filmación. Pero basta de risas porque el siguiente episodio sí que es un drama tremendo titulado Cambiaron a mi mujer. Y ustedes van a pensar que el título es metafórico pero no. Realmente se trata de un tipo que piensa que le cambiaron a la mujer. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Un matrimonio tucumano se dispone a desayunar con 578 máscaras decorativas mirándolo fijo cuando los dos empiezan a tener un diálogo interno. Esta mujer es más baja que Flavia. Tiene más abdomen que Flavia. Pero ¿qué le pasa a este? ¿Se habrá enterado que tuve un amante hace 3 años? Eso duró muy poco. Julio no se debe haber enterado de nada. Julio nunca sospechó nada. ¿Qué miras? ¿Querés que te maquille? El director sigue aprovechando a Fula el curso de edición que hizo el fin de semana así que le va a meter transiciones de Moody Maker a lo loco. Y después vamos a ver a la mujer hablando con el psiquiatra de su marido y se entera que el tipo desconfía que la cambiaron por otra mujer. ¿Pero cómo va a pensar eso? El delirio del tucumano va en aumento porque el tipo la mira y la mira y la sigue mirando y después se pone a mirarla y después la mira un poco más hasta que no aguanta más y decide confrontar a la impostora que está suplantando a su esposa. ¿Vos? ¿Vos? ¿Dónde la dejaste a Flavia? Y ustedes piensan que el marido está re loco y re perseguido y no pueden creer que esa mujer santa y buena que lo único que hace es sentarse a tomar mate sea malvada cuando de repente... ¡No! ¡Los ojos no! ¡Los ojos no! ¡Los ojos no! ¿Pero qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero bueno, al final era todo un delirio del tipo y eso nunca pasó pero de igual manera el tipo no quiere correr el riesgo agarra un cuchillo y la mata. Porque se podría hablar no mandar matar. Para colmo de males el tipo está sacando el cadáver del departamento cuando justo aparece el vecino malo de Toy Story llama a la policía así que nos disponemos a ver el desenlace de esta tremenda historia cuando de la nada y sin siquiera una transición cambiamos de escena y hay una periodista contando lo que pasó. Sufría de alucinaciones. ¡¿Qué?! La trama termina así sin saber qué pasó después del asesinato con la chica hablando sobre la paranoia y la locura y después pasamos a otra escena donde una periodista se encuentra al protagonista que vive en la calle y que más allá de su delirio al parecer está más duro que milanesa de escombro porque se toca la nariz a cada rato. ¡Muchas falopas! El episodio termina con un mensaje kilométrico acerca de las enfermedades mentales acompañado con una simpática canción de los Beatles que no ayuda mucho al clima. Pero bueno lo importante de esta historia es que nos deja una moraleja y es que tengan cuidado porque si te descuidaste pueden cambiar a tu mujer. Llegó el momento de la última historia que es la más polémica de todas y que va a dividir las aguas en este canal y que comienza con un hombre que llega a su casa acompañando a su pobre madre después del velorio de su marido. ¡Qué tragedia! ¡Me acabo de enterar! El tipo no quiere que la viejita quede sola entonces le dice a la mujer que su mamá se va a quedar unos días noticia que no le cae para nada bien a su concubina. ¿Y mi casa y nuestros hijos? Pero escuchame acaba de enviudar está sola soy el único hijo que tiene cerca son unos días nada más ¿Vos sabés que me necesita? Siempre te necesita ¡Esta mujer no puede ser más mala! Y encima que la tipa no respeta el duelo de la pobre suegra tampoco ayuda con sus palabras de consuelo porque la doña está re mal y no quiere tomar mates y se quiere ir a acostar y está re triste porque se murió su marido pero su nuera se manda unas frases que te tiran el ánimo a la mierda. Y bueno ¿Qué vamos a hacer? Ya se va a acostumbrar con el tiempo nacemos solos y morimos solos porque te va tu pareja que te va solo ¿Qué vas a hacer? Es la ley de la vida Pero la vida sigue y los demás cada uno ya tiene su vida armada Uno cree que la vida no va a terminar nunca Todo se termina de pudrir cuando el tipo dice que ahora que su madre quedó sola hay que visitarla más seguido y hay que ayudarla porque está muy viejita y su esposa le dice que no quiere verla ni a palo Tengo mi vida también no puedo venir todos los días Es una loca no asumida que no hay nada peor Después de esta escena todos deben estar conmovidos por la pobre viuda y deben estar del lado del marido pensando que se tiene que separar de esa mujer horrible pero ¿Qué les cuento que la historia toma un vuelco cuando cinco días después el tipo aparece en su casa con una bolsa de ropa sucia O sea que el tipo abandonó a la familia y encima le trae la ropa sucia de la suegra motivo suficiente para que Susana esté más mala que una bolsa de gatos y todos nos pongamos un poco de su lado porque nos damos cuenta que el marido es un pelotudo igual aunque el público se dirige entre los que bancan a la suegra y los que están del lado de la nuera no se preocupen porque al toque no más de esta historia llega un buen desenlace donde todos hacen las paces y la familia entera se va a vivir a la casa de la viuda siendo felices para siempre pero no porque pasaron cinco meses y resulta que la suegra que nosotros pensábamos que era una pobre viuda indefensa resultó ser tremenda rompebolas que no quiere ni al hijo ni a la nuera ni a los nietos y para colmo de males la nuera se gana la vida vendiendo cosas a domicilio así que la dueña le hace la cabeza a su hijo y le tira un comentario que es una bomba quiere que te diga algo anda todo el día en la calle mamá ese es su trabajo va lleva la ropa de una casa a la otra visita gente muestra la ropa hace que se la prueben ay mira mira mientras muestre la ropa para vender está bien pero no vale a ser que muestre otra cosa con ese clima en la casa el pobre tipo tiene los huevos inflados como dos zeppelin y se va con los hijos a la plaza así que cuando llega su mujer del trabajo quedan las dos enemigas enfrentadas el que tenés algunas veces vos forma de criar a tus hijos que sabes que van caminos a ser drogadictos y delincuentes pero como podés decir eso el tipo vuelve de la plaza re feliz y re contento porque pudo distraerse jugando con sus hijos pero la alegría no le va a durar ni un segundo porque ni bien pone un pie en la casa ya se le arma el quilombo porque se le ensucian así sabés que ahora vas a ir y lo vas a bañar vos a esta altura la historia el público argentino está dividido entre los que bancan a la mujer piensan que el tipo es un boludo y la suegra una vieja mala leche y los que piensan que Susana es una histérica que solo le rompe las bolas del marido pero bueno pasan 25 días y nos enteramos que la pareja decidió separarse y el tipo se queda a vivir con la madre así que cuando va a visitar a los hijos el protagonista se entera de la peor noticia la mujer le cuenta que el pibito tenía fiebre y que lo llamó al doctor y que se llamaba Raúl y que estaba re lindo y que se vaya a cagar porque él pasa mucho tiempo con la madre y de paso le tira la aposta sobre el gran problema de su vida deberías vos de resolver tu complejo de edipo porque si vos no resolves eso yo voy a seguir con Raúl y de vos ni me acuerdo y como termina esta historia a esta altura la sociedad entera está dividida entre los que piensan que la suegra tiene razón y los que son Team Susana y los dos grupos están esperando el desenlace para saber qué va a hacer el tipo y a cuál de las dos le va a hacer caso pero vemos cómo de repente el capítulo termina y aparece un cartel que dice continuará pero nunca continuó porque no subieron la segunda parte de YouTube y el capítulo salió hace más de 10 años y desde ahí que no tenemos ninguna novedad así que la única forma de saber qué pasó con la historia de Susana y su suegra es mandar una carta a la productora o hablar con algún tucumano que haya visto el programa o invadir Tucumán en busca de registros que nos saquen la duda sobre cómo se resolvió el conflicto en el capítulo siguiente el tipo se quedó con su pareja o con su madre suegra y nuera se reconciliaron o terminaron matándose como en un capítulo de mujeres asesinas la protagonista terminó con su esposo o empezó una nueva vida con Raúl la única forma de saberlo es haciendo campaña en redes como cuando se pedía por el Snyder Cat tenemos que pedir entre todos la liberación del Tucumán y el desenlace de la historia de Susana hasta que eso pase o hasta que algún tucumano nos cuente en los comentarios qué pasó con la trama voy cerrando este vídeo invitándolos como siempre a que se suscriban al canal y que dejen algún mensaje por ahí abajo y hagan clic en el botón de me gusta y en la campanita para no perderse ninguna novedad como siempre dejo además mis redes sociales para que manden recomendaciones y amenazas y ahora sí después de toda esta montaña rusa de emociones tucumanas me despido hasta el próximo vídeo por acá aquí por la moto por acá anda por ahí por el fondo estúpido